con una linda invitación, muy colorida, ya la veo y me la imagino así también, como la estamos viendo, ¿no? Así es, Maru, así es, venimos justamente a difundir e invitar a toda la comunidad de Pinamar para este viernes 10, Día de la Tradición, día donde nuestros orígenes, nuestras costumbres, nuestras raíces van a dar cita en nuestra sede, Escuela Especial Número 501 de Cangrejo 2097 y va a ser una tardecita a partir de las 18 horas de Kermes de las Tradiciones. ¡Qué lindo! Están armándolo con muchas cositas, estaba leyendo ahí en el graf. Así es, bueno, en esta tarde va a haber juegos tradicionales, va a haber shows, shows con artistas locales, sí, donde van a hacer cita de música folclórica, también va a haber grupos de música brasileña. ¡Ah, qué lindo! También van a haber dúos que van a ir a cantar, también del distrito vecino de General Madariaga, la agrupación de Renacer Criollo, se va a hacer presente con danzas tradicionales, típicas y folclóricas. ¡Qué lindo! Está bueno esta, el poder variar, juntarnos entre todos, entre la música y entre el baile y entre también nuestros orígenes y los que nos acompañan, ¿no? Exactamente, como decimos, ese día reivindicamos todo lo que hace a nuestra identidad, respetando también culturas que también tenemos en nuestro Pinamar. Muchas. Exactamente, así que bueno, es momento de compartir y también va a haber suelta de libros, esto también lo comparte la biblioteca de Ostende. También va a haber sorteos, premios, no podemos dejar... ¿Se han sumado los comercios de Pinamar para dar premios? Sí, totalmente. Totalmente, gracias a Dios, tuvimos una buena y amplia participación. Qué bueno. Aprovecho para agradecerles a todos los comercios, Ostende, Valeria, Pinamar, todos se han hecho presentes para colaborar, desde regalos hasta las cosas para que vamos a vender ese día, porque también vamos a poder comer. Ah, qué lindo, todo. Exacto, nuestra cooperadora realmente que trabaja todo el año acompañando en todas las necesidades que tenga nuestra institución, también va a estar a cargo, toda la venta de salados y dulces, desde choripana, hamburguesas, panchos. Ah, van a cocinar un montón. Sí, totalmente. Totalmente. Platos, sí, para degustar ahí o para llevar a su casa totalmente. Yo soy docente, pero aparte soy miembro de cooperadora desde hace unos años, y realmente se armó un muy lindo grupo de gente, muy, muy trabajadora y colaborativa. Por eso se pudo pintar la escuela este año, que si pasan la van a ver. Eso les quería preguntar, ¿cómo viene la escuela? Ah, no, 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 se van haciendo cada día más mejoras el patio, si vos lo ves no lo conocés, porque el parque se extendió un montón, se sacó toda la maleza. La verdad que realmente se ve la escuela renovada, se ven distintas, se sacaron los pinos que estaban medio peligrosos. Eso es importantísimo. O sea, se hicieron muchas cosas desde el año pasado hasta ahora, que realmente hacen que la escuela se vea más linda, y que, bueno, los chicos puedan tener más lugar, más... Bueno, y me imagino que con esto que van a recaudar, ¿no?, en esta quermés, va también a ser para más mejoras. Totalmente, como siempre. Totalmente, todo vuelve a la escuela, todo vuelve para que realmente sea el lugar donde los estudiantes aprenden, como realmente posicionamiento, que tiene nuestra modalidad, modalidad especial, modalidad que enseña... ¿Cuántos chicos hay ya en la escuela especial? Y aproximadamente, bueno, nuestra escuela cuenta con dos sedes, una que es del servicio de formación integral, que funciona en Mar de Ostende, al lado de la escuela primaria 3, que es lo más conocido, donde van nuestros adolescentes, que sería nuestra secundaria, y también en el cual el régimen académico de turno mañana corresponde a secundaria, y en turno a tarde están todo lo referido a lo que es formación general y formación técnica, donde también trabajan los maestros de laboral, donde los chicos pueden ya, al egresar, estar haciendo pasantías profesionalizantes, en los diferentes también comercios o lugares de nuestro Pinamar. También en Sede del Cangrejo funciona turno mañana, con régimen académico de nivel primario, turno tarde están los talleres, las propuestas complementarias, curriculares, también tenemos el servicio de atención temprana, TDI, para los pequeñitos, antes del inicio en el nivel inicial. Es súper completo la escuela. Naturalmente, servicios agregados de ciegos y disminuidos visuales, de test, sordos e hipoacúsicos, y también la modalidad especial atraviesa todas las instituciones, niveles y modalidades, de inicial, primaria y secundaria en Pinamar, a través de la inclusión. Esto también atendido por maestras inclusivas. Bueno, imagínense, ¿no? Toda una estructura enorme, con mucho trabajo y a mucho pulmón. Totalmente, así es. Que necesita que estemos todos ahí, este viernes 10 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en Del Cangrejo 2097, en la Escuela Especial 501, que va a ser esta quermés de las tradiciones. Y ya me quiero imaginar todo lo que están preparando, y lo lindo que va a estar. Así que, todos invitados. Chicas, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Sí, invitamos a toda la comunidad, como siempre digo, si entre todos podemos, siempre, siempre, suma, cualquier cosa suma, vamos a dejar un teléfono de la escuela para los que quieran llamar para hacer donaciones, o para que quieran interiorizarse un poquito más. Así es. Así que, bueno, nada, los esperamos. Muchas gracias. Y también, obvio, que agradecemos, como siempre, a nuestra querida cooperadora, por estar a la par trabajando, como al resto del equipo directivo también, Brenda, Leti, y todas las chicas, todo el equipo docente de nuestra escuela, ¿sí? Así que, bueno. ¿Querés dejar el teléfono? Sí, nuestro teléfono fijo es 48-5500. Buenísimo. Gracias a las dos por venir a visitarnos hoy. Gracias. Y a vos, Marisa, por el espacio. Gracias.